¡Hola! ¿Qué tal Rebeca? Muy buenos días para todos. Efectivamente, la oposición, en este caso el concejal Martín Llarena de Fuerza de la Gente, quiere saber exactamente si se realizan los controles, porque como bien decía Daniel, no es la primera vez que pasa, y tampoco es la primera vez que pasa en este club. Hay muchísimos casos similares de chicos que han sido succionados o chupados por este tipo de filtros o, bueno, de ductos que tienen diferentes funciones. Le vamos a preguntar al concejal en primer lugar, ¿qué dice la ordenanza y quién está a cargo de controlar? ¿Qué habría pasado en este caso? Buen día, concejal. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué dice la ordenanza en cuanto a lo que tienen que tener las piletas, los natatorios, para estar habilitadas? Bueno, da una serie de requisitos bastante precisa y clara en lo que es la infraestructura y lo que hace la higiene y seguridad. En lo que hace la infraestructura, en lo que es los sistemas de filtrado, debe estar la boca más profunda de la pileta y debe tener una rejilla que no se pueda sacar. ¿La rejilla tiene que estar fija? Exactamente, sí, tiene que estar fija. A su vez, en lo que hace la parte sanitaria, se prevé que tiene que estar el guarda vida constantemente y ese guarda vida tiene que estar habilitado por la municipalidad que debe dar los cursos que lo hace la dirección de deportes. Y tiene que haber un médico como mínimo cinco horas en horario pico, que debe ser un médico habilitado. Esas son condiciones de salud, aparte de tener el seguro de emergencia médica que debe tener, de área protegida que debe tener el natatorio. Todas esas son condiciones para su habilitación y su funcionamiento. Lo habilita, habilitación de negocios, pero el que lo controla es la dirección de deporte. Y a su vez, la dirección de deporte debe llevar dos registros. Uno es el registro de los natatorios que estén habilitados y otro es el registro de los guarda vidas que están habilitados por la municipalidad para que presten los servicios. En principio, en este caso puntual, ¿no habría habido ni guarda vidas ni mucho menos médicos? Por la información que tenemos de los padres que han dicho, parecería que ha sido el padre de un profesor que ha sacado a la niña debajo del agua y ha sido un policía que ha hecho la reanimación, no nos conta si contaba en ese momento un médico el natatorio y si estaba el guarda vida. Claro, por el momento nadie habría mencionado la presencia de ninguna de las dos personas requeridas por ordenanza. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto? Nosotros, la idea es presentar un pedido de informe, primero pidiendo que va a ver si el natatorio está habilitado. Pero creemos que sí, porque a su vez este club tiene un convenio con la municipalidad en lo que se llama Deporte Social y tiene que prestar sus instalaciones a la municipalidad en algunos días y horarios para que la municipalidad haga uso de sus instalaciones. Entonces pensamos, y el sentido común nos dice que debe tener este club todo en orden y estar habilitado. Pero bueno, queremos saber ese registro si está funcionando, si lo tiene la dirección de deporte, pedir que lo publique en la web para que uno sepa. A su vez, el natatorio, como cualquier natatorio, en el ingreso debe estar claramente la habilitación, el número de habilitación y cuándo va a caducar. Y queremos saber qué control está haciendo la municipalidad en este sentido. Perfecto. Rebeca, Daniel, no sé si tiene alguna pregunta que le podamos trasladar al concejal, pero es bastante claro lo que ellos solicitan. Y me parece que en un principio también es claro que había cosas que no se estaban cumpliendo.